Y venimos con la canción, Dícese. Abra los ojos, señores, y preparen las orejas. Que se acaban los dolores, las dolencias y las quejas, las dolencias y las quejas. Vienen volando en carrozas porque no hay que no se apuren. Y quieren ganar lugares que el hermano santo oscure. Ha curado a muchos ricos, pero cuando Dios no quiere. De nada sirve el dinero, también el rico se muere, también el rico se muere. Sale ganando el doctor y también el carpintero. La viuda llora afligida, se va a quedar sin dinero, se va a quedar sin dinero. Santos no lo permiten porque es un hombre derecho. Se lo devuelve a la viuda, lo cual está muy bien hecho, lo cual está muy bien hecho. Fuiste ganando tu nombre, trascendiendo las fronteras. Fuiste el apoyo del pobre, sin importar quiénes fueran, sin importar quiénes fueran. Dejaste un gran ejemplo que el tu hijo muy amado. Para que tus pasos sigan, hasta tu nombre lo diga, curandero de adevera. Espero que tus pasos sigan. Por lo que te gustan, por lo que te gustan, para que tus pasos sigan. Para que tus pasos sigan. Por lo que te gustan, ¡cártelo de adevera! El tueto América. El tema que yo escuchaba, es un tema muy sonado. también yo lo escuchaba pero cuando estaba muy chiquito y lo bueno que varios dicen por ahí comentan no dejen morir lo tan bonito de los de antes viejitas pero buenas dicen eso, viejitas pero buenas y claro porque por supuesto salen tan nítidas en el requinto y acompañamiento de guitarra porque lo bonito de estas canciones es que son facilitas para tocar, son facilitas no tienen mayor complicación así que ahí te quedó el tema José Armando Dios te bendiga siempre donde quiera que te encuentres y siempre que la bendición de Dios te acompañe éxito en tus labores diarias en tu profesión de doctor me decía allí también que tienes la profesión saludos a todos los profesionales también y toda esa gente que que nos apoya viendo los vídeos y que tienen su profesión y un doctorado en la licenciatura allí en alguna cosita pues más que todo saludito a todas las personas y a mí me gusta ver gente que así es bien estudiada y tiene sus títulos pero acá hay humildadche más humilde que uno que de aquí de charralera porque aquí la gente tiene una mentalidad bien como le dicen retrógrado como le dicen si una mente una mentalidad equivoca podemos decir ajá, equivoca entonces y fíjense como hay gente que tiene sus títulos y es aquí pues mero pesado y no hombre bien humildes ahí le dan la mano a un indito arrastrado de aquí como es uno pues y ellos bien estudiados y por ejemplo ahí está este por ejemplo el patrón no está lejos mi gente sí, estoy dejando el papá el licenciado el idioma, el inglés y mire a quién anda nosotros si seguido nos friega el papá porque nos quiere dar desayuno y nos dice en inglés y nosotros no lo entendemos ni amiga cuando te quiere dar almuerzo también no lo entendemos a este cabajo o los hablan en inglés y nosotros la vida hablando en lengua en lengua pero sí hay gente que es humilde saludos para toda esa gente Las personas que los visitaron Los que fui a traer, pero se me olvida Luis y Walter, si no me equivoco Ellos también Y desde que llegaron Guau, yo, o sea Gente de alto rango Exacto Y con nosotros, no hombre, como estas camarada Eso demuestra Que hemos hecho algo en la vida O sea, es un logro ya para nosotros Gente de alto Alto rango Y usted Échese una canción, que canten con nosotros Que coman en la misma mesa de nosotros Eso meramente Que es un logro pues Porque adonde uno aquí Arrastrado, chero, que es fantástico Come tortilla tostada con limón Tortilla debajo del comal Otra de las personas Don Cetino y así el otro Que nos visita Muy seguido Al Tocayo tuyo Tocayo Juan Carlos Cosas serias Un montón de personas Que están también Por venir y no pueden ¿Verdad? Por su agobemotivo Pero les esperamos acá Saludos desde ya A todos los profesionales En este caso Ahí estamos Esta canción Para el doctor Ahí, José Armando Y saludos Para todos los que se han preparado Están en las universidades Y todos los traileros Que tienen su oficio También Y respeto Para todos los pilotos También Por allí Por allí Me hablaba uno Que iba en un avión Ahí iba en el avión Para Norteamérica Dice que le decía Maydays Carlito Maydays Maydays Me copia Vuelo 001 A eso El niño de oro con todo Cantando ahí Iba en el aire Para el canijo Pero iba alto Y todavía no iba sintonizando Qué gusto Saludos para todos esos Viejones Que nos ven A través de Voces salvadoreñas Un gusto Llevarles La alegría Todos los días Porque fíjate La gente que nos ve Siempre llega del trabajo En la noche Vamos a ver Que van a subir Estos locos Si se meten Ahí al canal Están unos dos videos Y los van a ver Todos los días Saludos Para todos los artistas También Saludos Para todos los artistas De México De todo el mundo Entero Para los temerarios Para los promes Cuertín y Lalo Yo los sigo en TikTok Para la industria El amor Los brindis Algún día Nosotros queremos estar Con ustedes Por allá Vamos a hacer Vamos a hacer Un convivio Hay que ir limpiando Los zapatos Allá de ellos Y hay que decirle Que se suscriban Si que se suscriban Pues si Yo los sigo en TikTok Sigan a nosotros Aquí en el canal Voces salvadoreñas No, pero podría ser Que de repente O sea Alguien dice Ah suerte Pero no es suerte Sino que es bendición Podría ser que la bendición Le llegue un video Y van a decir Saludos Yo con un saludo Me alegro Si Con un saludo Que me dijera Saludito para Fernando El Niño de Oro Yo con el Hace poco Que me alegraron A mi Yo ni pude dormir Y mi esposa me decía Duerma siempre Vi un comentario Donde me decía Saludos de parte de allí De este artista Mexicano Este Chayán De Chayán Y ponía las rolas allí De hijo Lo dejaría todo Un montón de cosas así Este Chayán No pude dormir Pero Bayuco Después supe que he ido Pasar por Chayán Hijo de madre Que le dan el alma A uno No se dan así Los geleños La gente que le dan En la nuca No se dan así No se dan así No me espero Gracias a toda la gente Que nos apoya Saludos para todos Bendiciones Bendiciones Se les aprecia Ahí va su video Con todos amigos Carlitos Fernando Y Jaime Tras de cámara Saludos Saludos